¡Suscríbete al canal! 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 más pero no ha gasto el rato el baile cambia pues nada se va a quedar así la miniatura pues ya está esto va a ser la foto de la miniatura del vídeo vamos a hacer una foto por aquí que bueno es aquí al lado mío que va a hacer la foto venga foto aquí la de canela y el país salió mal perfecto vale ya hemos hecho otra foto y que hacemos no hay más cosas aquí ya porque estoy grabando es el problema debería abrir o sea ir a mi pueblo y para que veáis como es el min reseteado así que échame ya está me voy yo mejor me voy yo o me echas como quieras mejor me voy yo porque así puedo agregarla porque tengo que agregar a taylor porque se cambió de consola y pues que ya no la tengo que que ahora tengo que lo tengo que espacio que hace espacio tengo que borrar a la otra taylor a la otra otra consola vale me voy ha sido hecho chao que maleducado soy gracias a dios que bueno para el vídeo cuando haya llegado a mi pueblo ya colocó todo y todo eso sigo hasta ahora bueno sigo el vídeo y y voy a poner la figurita que hemos cogido en el polo de road y es esto esta cosa fea donde se te ha dado feo que no sepa que no tan es cuando puede dar otra cosa más bonita pero bueno no está mal y así es de decoración y ahora que me estoy dando cuenta no sé cómo llamar al vídeo supongo que le llamaré bien nunca loca aunque no estoy en mi pueblo sino que he estado en el polo de road pero da igual y pues eso que espero que os haya gustado el evento americano porque la verdad es que está muy chulo y el panel de fotos también y espero que voy a dejar aquí el vídeo espero que os haya gustado este vídeo no se olvide de darle like comentario favoritos si tenéis alguna duda o sugerencia me dejáis por los comentarios no os olvidéis de seguirme en las redes sociales y en mi verse y despidete road adiós y no no es en el próximo vídeo así antes en pasar por el canal de road que es tílo tú ah rock senpai está en los favoritos de Ana así de simple así está en los favoritos de Ana no me he dado cuenta bueno favoritos no de canales sino de vídeos porque lo no miren pa road senpai es road senpai como supongo que lo tendrías a la gente en formación del vídeo bueno si no te lo paso por el género ya bueno eh aquí tenis su DRP que lo puedo enseñar a ver este es su DRP tu código de sueños es este y su insignia son estas parece que esto es una aventura al crossing grass de Ana vale a ver tengo que hacer un vídeo también enseñando mi lista de mejores amigos vea ya lo haré bueno espero que os guste el vídeo y hasta el próximo vídeo adiós